Pero hace 3 meses me enteré que la barrigan a mi y me dice, man En serio, te la barrigan a mi Te he lavado y listo ya, suerte Ay, man Vete, pues ya van a salirse, man No voy a buscar, yo pensé que era mentira Niña, por eso yo te estoy diciendo que te viniera Yo no quería que te hiciera eso Ay, my God Ay, my God Ay, my God Bueno, acá está la supuestamente Está embarazada de Jorge Acá está la novia Y la mujer de Jorge La real, la propia Esta vino porque está embarazada Y ya está cansada que tú no le quieres dar Si no 50 mil barras crincenales Eso no va Acá está mi hija, ella le está regalando Ahí y haciéndole una vez Y acá está la mujer de Daldaír La mujer Daldaír no sabe nada tampoco Acá está el Daldaír Vamos a tomar ahí esta Ansel Ansel Tú sale después que salga ahí Sale Uy, su una Allá está Uno de viaje O sea, tú vas a subir Bueno, mi gente Pille en esta vaina Con fiel tímetro Jorge siempre con su viaje Amor, tú siempre con lo mismo Tú crees que tu hijo va a desmontar mil pesos ¿Ah? Ajá ¿Qué más? ¿Qué más tú haces? Siempre me dice que la vas a dejar Que la vas a dejar Y nunca la dejas Ella está en su viaje Ajá, ¿y entonces? No, yo creo que veré Porque yo hasta allá no llego O sea, otra cosa es que vivas conmigo y Vanessa Porque no hay más nada Yo no voy a tapar esta vaina Yo no voy a tapar esto ¡Vanessa! Vanessa, mentor Yo no voy a tapar esta vaina Porque Vanessa se porta bien contigo Vanessa se porta bien contigo No, no, no Las vainas como son Responde, responde ¿Dónde estás caro? Te calles Yo encierro la boca y yo te lo he metido Las vainas como son Ella tiene que entender eso Ella tiene que entender eso Yo no sé para qué la hiciste Dime la verdad ¿Cuánto haces tú? ¿Estás con ella? Años y quince, vinte, diez Imagínate Karo, ¿cómo me saco de aquí? Un gol de tu estuario Bien caro ¿Qué pasó? Que me estoy entendiendo nada ¿No estás escuchando? Oye, no estás viendo Ella está embarazada Imagínate ya Y viene aquí porque Jorge Que le da cincuenta mil pesos Pincenar ¿Tú crees que suele dejar? Me dice que te va a dejar Cincuenta mil Y el fin de mes te dirá Los quinientos ¿Qué más quieres? ¿Cincuenta? ¿Cuánto te va a quito Que te van a dar esa vaina Tienes así por tanto? Sí Y usted dirá a ti Que van a dar esa luna oficial ¿Tú crees que quisiste montar tu hija? Pero tú me dice que lo vas a dejar Porque tú vas a vivir conmigo Oh, vale Ey, esto es de película Está bien Pues está bien Ya vas a empezar Cálmate, cálmate Ya vas a empezar Es que te lo interesa No me interesa eso No me interesa Responda por la criatura Entonces le tienes una madera Ya estoy dándole los sueños Que más puedo venir a inventar Pero Jorge 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 Tú sabes el problema Que yo te metí Yo también conmigo ¿Cómo se te ocurre Que tú Quince mil pesos Es si tú estás ganando Si me cuente y quinientos Que le doy cincuenta al mes Yo le di a ella Que me diera tiempo Que me diera tiempo Que necesito recuperar Tú no sabías De nada Que tiempo De nada ¿Por qué me tenías que hacer eso? Oye, yo ahora Yo ahora sí Te diera la gana Yo no voy a ocultar Eso ya la pena Ya está así Punto Ya tú verás En qué viaje Este mes Ay, tú le respondas Que tú le respondas A ver, me salió la espalón O sea, me duele Tú dice que ella viniera Porque ella me escribió Y yo dice que ella viniera Y que viniera a esta hora Para que la aclarara De una vez Porque él te quiere tener La cara de pe... Sí, como siempre Y me dice que te va a dejar Ah, me vas a dejar ¿Por qué no me dejas? ¿Me estás usando con los videos? ¿Y ya qué? Toca Sí, toca Ah, dale ¿Tú no sabías de esto? No Ah, con razón No me dejaba ver el celular Pero era como la tenía ocultada A ella ¿Y qué quieres saber? El teléfono no tiene que poner Super privado a nivel privado Es que yo me enteré hace 3 meses Eso no tiene mucho Yo me enteré hace 3 meses ¿Sí? 3 meses ¿Cuánto tiempo tienes tú? Ay, ¿quién sería? Digo, ay, no Si ya va a salir Pero, pero me enteré hace 3 meses Ya me dio hace 3 meses 8 meses Ay, no Pero me dio hace 3 meses O sea, una cosa no tiene que ver Jorge, si acabas de decir Que tiene años Y 3 meses con ella O sea, que estamos Estamos en realidad Pero hace 3 meses Me enteré que Ella la barriga era a mí Y demás En serio Te lo barriga Te hagas rabia Te hagas que yo me llamara ¿Ah? Te hagas que yo le llamara Porque Jorge, ¿cómo volvió hasta para eso? Es una criatura ¿Ah? ¿Y tú no viste a Vanessa Que estaba ahí Siéntate aquí, nena Para, Vanessa Pensé que era una persona Que ustedes conocían Y es que yo la acepté Que me mirara No, me apelé que me mirara Y me mirara Y yo, bueno, con esa mirada No le presta atención Claro Porque es inocente Pero mira tú lo que haces Ay, bueno, suerte contigo ya Suerte contigo Con tu hijo Con lo que quieras hacer Bueno, ya, suerte contigo Pero, pero ahí Tenía caja en esa No, 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 ya Si estoy caído Estoy caído Lo primero es que estoy caído Estoy caído Estoy caído Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Yo con la culpa El bebé El que tiene la culpa Es este Este es el que tiene la culpa Ahí Para andar de vaca Lota ¿Crees que teniendo mujeres aquí Y teniendo mujeres allá Son los grandes hombres? ¿Tú sabes que yo puedo responder Sin necesidad de que la llamara? Hola, con razón no se le ve la plata No tengo plata No tengo plata Tío, eso le pasa a él Por estar de pipila ¿Ahora qué haces tú llorando? ¿Qué haces? No, no, no Todo es de Tú la vaina Pero toque y ya Las cosas como son y listo Uno es hombre No afronta las vainas y listo Yo te apoyo lo que tú quieras Yo te apoyo lo que tú Pero yo tengo hijos No te voy a apoyar Porque tú tienes que responder Ella tiene que saber Y si Vanessa te ama Y si Vanessa te ama Y si Vanessa te quiere Mano, ya te tiene que perdonar Porque las vainas Cuando eso No, porque si una cosa Él me diera el lugar Delante de ella Pero no le dice Que me va a dejar Entonces no me quiere Yo entonces ¿Por qué tengo que querer? Porque primero No señor No, pero te tiene que decirle Que usted me tiene a mí Y a mí no me va a dejar La barriga primero que tú Ah, bueno Está bien Entonces quédate con ella Y con la barriga A mí me dejas tranquila Y ya Déjame hacer mi vida Y listo Bueno, yo eso es lo que voy a hacer Quédate con ella Y con tu hijo Vamos por la mesía ¿Cuánto te estaba pasando? 50 ¿Diene cuánto? No sé ¿Pero por qué no dice los 500? No, 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 no No, no, no Voy a aprender una vez Ahí No, no, no Pero eso es como la cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no Porque él le estaba diciendo A ella que no me iba a dejar Entonces yo me quiero Porque si él era el lugar A ella, no Yo tengo mi mujer Yo tengo mi novia Hace tantos años Yo la quiero Estoy con ella Pero yo no Pero viendo eso Tranquila Así como así No, ahí estoy No sé Yo no lo puedo creer todavía No, no Eso es Tú te vas allá Ahí, anda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primera vez Yo siempre estaba Yo decía Que ella era Que ella era Toxic Que ella era Toxic A ver, por favor, hombre Yo a esta vez Le voy a del lado A Vanessa Sal, sal Y te va, mi hermano Sal, 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 sal Sal, sal Víjate ese viaje Yo tengo hijo No sé Una falta de respeto No, no No, es una falta de respeto Sal, sal ¿Qué pensaba él? Está haciendo el dos Dile, dile Dile Ya lo dejado Y listo Ya, suerte Ya lo dejado Y la vas a ganar de la mano ¿Eh? Que sí Es carajo Te la vas a llevar para tu casa No, no Yo tengo un apartamento y un rodero ¿Dónde trabaja? Dale Ahí, madre Lo vas a hacer así No, no, no Es que yo Esta vez Que podía dar a Vanessa Porque es que Está jodido No, no No, no Porque ella me escribió Ella me escribió Yo le estoy diciendo ¿Por qué te investiga? Porque Porque yo tenía la insistidera ¿Por qué? ¿Quién está? ¿Ah? ¿Por qué echándolo? No, no, no No se vaya No, 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 no Yo no voy a apoyar eso Yo no voy a apoyar eso Él siempre me apoya a mí Mira, yo pensé que él lo iba a apoyar Porque donde él lo fuera apoyado Él también Lleva de luz Como la va a tener embarazada ahí ¿Ah? ¿Por qué no me grites? Tú, Yuli Tienes cuatro meses ¿Cuatro? Ocho Ocho meses Ocho meses Y ya va a dar a luz Y está aquí Me la presentaron Y todo el señor Oye, le la echó A él Mire, mire Se lo voy a pasar Porque no, ya que es mentira ¿Y usted cuánto lleva junto? Tres años Tres años O sea, eso ya venía No, no Que Jorge Acá llegó Con una muchacha Que tiene ocho meses de embarazo Entonces Él vino Y bueno No, que está embarazada Y bajaron Bajaron Y dejaron a Acabar Esa Delgadita Así como Es flaquita Así como Vanessa Delgada Como Vanessa Son como familia Ya Y resulta que pasa Que yo vine Y le dije A la mujer mía Hame el favor Busca A una A una muchacha Que esté embarazada Para hacerle crea A Vanessa Que esté embarazada Y hacerle una broma A$%&&&&&&&&&& rappa Ayyyyyy A$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ¡Mira! 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 ¡Cayooo! ¡Llorado! ¡Hola!